Amigos, esto que estáis viendo aquí encima no es el cadáver de una oveja. Iba pasando con mi perro y he escuchado un ruido y me ha acercado. Fijaros, estaba viva esta oveja y la he sacado, que había una carretilla por ahí. La he metido en la carretilla y pobrecilla. Le he dado, estaba viva, pero al parecer tiene las patas, las traseras un poco jodidas. No he podido andar, como podéis ver. Le he dado algo de agua y algo de comer y ahí estamos intentando que salga adelante. La hemos sacado al campo, había ahí un olivo con un poco de hierba y se ha puesto a comer. Hay que ser desarmado la gente que no cuida a los animales.